Queridos hermanos, quería invitarlos a todos a participar de este curso-taller sobre la Palabra de Dios en la liturgia. Creo que es una muy linda oportunidad de ir concretando aquello que rezamos durante todo este tiempo en la oración de los 60 años de la diócesis, donde le pedimos a Dios que tengamos animadores de comunidades que acompañen la vida de nuestro pueblo, poder acompañar la vida de nuestro pueblo en torno a la Palabra de Dios. Creo que eso es muy importante y para eso tenemos que formarnos y encontrarnos, y mucho más en este tiempo tan difícil de pandemia. Así que los espero a todos en este curso-taller que comienza el próximo viernes 2 de julio. La Palabra de Dios en la liturgia. Los espero. Que Dios los bendiga mucho y gracias. Gracias por ver el video.